Disfrutar, como decíamos... De una actuación en directo. Eso es de loquito por verte a tu vera. ¡Ay! Me creí que lo iba a cantar. No, no da idea. Vamos a dejar a este mini grupo de las churigotas de Sherry, que lo hace mucho mejor. Sí, es Lulu, José Sibón, el amigo Sherry y mi guitarra. Vamos a escuchar el paso doble. ¡Larararara! 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 Loquito por verte a mi vera, cariñito mío. Mirando para el cielo suspiro. Que tengo una novia, señores, señores, que quita el sentido. Yo, coqueta y elegante, que no hay quien pase por su verita sin piropear. Con tanto y tanto arete, que está bonita hasta cuando la despeina el levante. Y me he enamorado, me he enamorado. Yo me he enamorado. Celo de una gitanilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero. La vida imagen de su madre, el rosarillo, y el pelo negro de su padre, el nazareno. Yo tengo celos, celos, yo tengo celos, que me envenenan cuando gritan a los vientos, que eres la novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla va robando corazones. ¡Gracias!